A medida que vamos avanzando en este libro, nos hemos dado cuenta de la importancia del amor. No solamente es reconocer los lenguajes, sino cómo funciona el amor. Porque una cosa es entender qué es lo que me satisface a mí, qué es lo que me llena. Y otra muy diferente, el cómo llenar y satisfacer las necesidades básicas del amor de mi cónyuge. Porque lo que yo quiero es fácil detectarlo, pero lo que quiere la otra persona es más difícil. Y a medida que hemos hablado de los diferentes tipos de lenguaje, palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos, actos de servicio y toque físico. Nos hemos dado cuenta que lo más difícil ahora va a ser detectar el lenguaje de mi cónyuge. Hoy vamos a hablar acerca de que el amor es una decisión. Y cada uno de nosotros decide tomarla y emprender ese trabajo de la mejor manera o hacernos como que todo estará bien. El tiempo lo resolverá y todo caerá en su lugar sin la necesidad de hacer nada. Nosotros tenemos la decisión. Así es que hoy vamos a ver algo sumamente importante, interesante. A medida que vamos al final de este libro, ya exploramos los lenguajes, pero no nos vamos a quedar ahí, sino ahora vamos a ver cómo, cómo reforzamos nuestro conocimiento para poder ser mejor a la hora de aprender el dialecto y el lenguaje que necesitamos hablar. Así es, así que les sugiero que continuemos aprendiendo porque en realidad sí han sido muy buenas clases y no me vaya a decir que no, porque sí han sido buenas. Así que les sugiero que siga con nosotros aquí en Hogar con Valor. Comienza ya. ¡Shalom, bendiciones! ¿Qué tal? Somos sus hermanos y amigos, Juan Carlos Suaste. Maribel Suaste. Y una vez más, estamos aquí para seguir avanzando en la lectura y el estudio de nuestro libro, Los 5 Lenguajes del Amor. Nos quedan unos cuantos capítulos, ya casi terminamos, pero se viene lo más bueno. El amor es una decisión, el amor es lo que importa, amar lo que no es digno de amar y los niños y el lenguaje del amor. Algo interesante. Así es que nos queda 1, 2, 3, 4. 4 y el último, el último dice, el último capítulo, una palabra personal del autor. 5 capítulos para terminar de leer este libro. De verdad que como dice mi esposa, no diga que no han estado buenas estas lecturas. Tal vez usted diga, pero está leyendo el libro. Sí, pero estamos complementando con muchas de las experiencias propias y muchas de las cosas que ya enseñamos. Realmente esta lectura del libro la consideramos como un repaso general de lo mucho que se ha hablado en Hogar con Valor. Así es que hoy vamos a hablar de El Amor es una decisión. Y empezamos leyendo esta parte que dice así. ¿Desde el principio o ahí? Acá, al principio. Ok. ¿Cómo podemos hablar el lenguaje de amor del otro cuando estamos llenos de heridas, enojo, resentimientos por los errores del pasado? La respuesta a esta pregunta está en la esencia de la naturaleza humana. Somos criaturas que deciden. Eso significa que tenemos la capacidad de tomar malas decisiones, algo que todos hemos hecho. Hemos dicho las palabras duras y hemos hecho cosas que hieren. No nos sentimos orgullosos de esas decisiones, aunque en su momento parecieron justificadas. Las malas decisiones del pasado no significa que debamos repetirlas en el futuro. En cambio, podemos decir, lo siento, sé que te hice daño, pero me gustaría ser diferente el futuro. Me gustaría amarte en tu propio lenguaje. Me gustaría satisfacer tus necesidades. He visto matrimonios al borde del divorcio que salen a flote cuando las parejas toman la decisión de amar. El amor no borra el pasado, pero hace que el futuro sea diferente. Cuando decidimos mostrar experiencias activas del amor en el lenguaje del amor primario de nuestro cónyuge, creamos un clima emocional en el que podemos lidiar con nuestros conflictos y fracasos del pasado. Ahí lo tiene. El amor es una decisión. Y empieza diciendo, somos criaturas que deciden. ¿Cómo podemos amar al otro cuando estamos llenos de heridas, enojos, resentimientos por los errores del pasado? Cada uno de nosotros tiene marcas. Tiene marcas. De alguna forma o de otra todos tenemos marcas. Ya sea por la infancia, por nuestros padres, por algún amor en el pasado, por el amor que tenemos en el presente que nos ha marcado. Pero todos nosotros tenemos la decisión de quedarnos estancados en esa herida, quedarnos estancados en ese fracaso, o tomar la decisión de decir, quiero ser diferente de aquí en adelante. Esta es una muy buena terapia y un muy buen consejo para parejas que nos hemos herido, que nos hemos maltratado, que hemos, a lo largo del tiempo, abusado de nuestra relación y llegamos a un punto en el que tenemos que tomar la decisión de, o salimos adelante, o seguimos destruyéndonos hasta que no quede nada de nosotros. Entonces, somos criaturas que deciden. Podemos decir, lo siento, sé que te hice daño. Me gustaría ser diferente, ser diferente en el futuro. Me gustaría amarte en tu propio lenguaje, aprender qué es lo que te llena, qué es lo que te satisface, qué es lo que te hace feliz. Me gustaría entenderte. Pero nosotros tenemos la necesidad. El doctor dice, he visto matrimonios al borde del divorcio que salen a flote cuando las parejas toman la decisión de amar. Y usted ha escuchado muchas veces. Nosotros podemos decir, eme aquí. En algún punto nosotros creíamos que ya no había otra salida, pero tomamos la decisión de decir, vamos a darle para adelante. Y aunque el amor no borra el pasado, pero hace que el futuro sea diferente. Porque decidimos mostrar expresiones activas del amor en el lenguaje primario de nuestro cónyuge. Y entonces ahora el cónyuge se siente satisfecho, se siente amado, se siente querido y puede dar lo mejor de sí también. Así es que el amor nos ayuda a lidiar con nuestros conflictos y fracasos del pasado. Pero el amor es una decisión. Nosotros decidimos querer ser mejores o nosotros decidimos seguir con el mismo ciclo vicioso que no va a tener ningún fin. Y lo que lo importante dice tomar decisión las parejas. O sea, ambos tienen que hacerlo porque aquí mucho tiempo él pensaba de que yo estaba jalando para allá y él para acá. O sea, tal vez lo hacíamos porque no estábamos conectados a como hoy estamos por falta de información. Y cuando digo falta de información estoy hablando en todos los aspectos. primeramente el de la Torah. La corrección que necesitábamos y debíamos no la teníamos porque nunca la habíamos aprendido a leer desde el principio. Entonces formamos una base y empezamos a explorar y decir ok, es entre ambos de llevar esto a flote. No solo yo, no solo él. Vamos a leer una historia que está aquí en el libro. Dice, ya no la amo. Benjamín estaba en una oficina sin mostrar emoción alguna y al parecer insensible. No vino por su propia iniciativa sino a petición mía. Una semana antes su esposa Rebeca estuvo sentada en la misma silla llorando. En medio de sus accesos de llanto se las ingeniaba para expresar que Benjamín le había dicho que ya no la amaba y que se iba. Estaba devastada. Cuando recuperó su compostura me dijo los dos hemos trabajado muchísimo en los últimos dos o tres años. Sabía que no pasábamos junto mucho tiempo como antes pero pensaba que trabajábamos por una meta en común. No puedo creer lo que está diciendo. Siempre ha sido una persona bondadosa y amable. Asimismo, es un padre bueno para nuestros hijos. Continuó. ¿Cómo podría hacernos esto? Escuché cómo describía sus dos... 12... 12 años de matrimonio. Era una historia que había escuchado muchas veces antes. Tuvieron un noviazgo emocionante. Se casaron en el apogeo de la experiencia del enamoramiento. Tuvieron los ajustes típicos al principio. Al principio del matrimonio y perseguían el sueño americano. A su debido tiempo bajaron del nivel emocional del enamoramiento pero no aprendieron a hablar lo suficiente del lenguaje del otro. Rebeca había vivido con un tanque de amor a medio llenar durante los últimos años pero había recibido bastantes expresiones de amor para hacerla pensar que todo estaba bien. Sin embargo, el tanque de amor de Benjamín estaba vacío. Le dije a Rebeca que vería si lograba que Benjamín conversara conmigo. Por teléfono le dije a Benjamín. Como sabes, Rebeca vino a verme y me contó acerca de sus dificultades con lo que está pasando en el matrimonio. Deseo ayudarla, pero para hacerlo necesito saber lo que piensas. Benjamín accedió de buena gana y ahora está sentado en mi oficina. Su apariencia externa estaba en marcado contraste con la de Rebeca. Ella había llorado sin control pero él estaba sereno. Tuve la impresión, sin embargo, que sus lágrimas derramará quizás semanas o meses antes y que fue un llanto interno. La historia de Benjamín confirmó mi corazonada. Benjamín pensaba y sentía lo que cientos de miles de esposos han pensado y sentido a través de los años. La mentalidad de ya no la amo es lo que les da a los hombres la libertad emocional para buscar el amor de otra persona. Lo mismo es cierto para las esposas que usan similar excusa. Comprendí a Benjamín, pues tuve esa experiencia. Miles de esposos y esposas han pasado por lo mismo. Están vacíos en lo emocional, deseando hacer lo apropiado, no queriendo herir a nadie, pero viéndose presionado por la necesidad de buscar amor fuera del matrimonio. Por fortuna, descubrí en los primeros años de mi propio matrimonio la diferencia entre la experiencia del enamoramiento y la necesidad emocional de sentirse amado. La mayoría en nuestra sociedad no ha aprendido esa diferencia. La experiencia del enamoramiento que analizamos en el capítulo 3 está en el nivel del instinto. No es premeditada. Solo sucede en el contexto normal de las relaciones hombre-mujer. Se puede fomentar o apagar, pero no surge mediante elección consciente. Es de corta duración, casi siempre dos años o más o menos de dos años. Y parece que para la humanidad tiene la misma función del granizado o grasnido para apareamiento del ganso canadiense. La experiencia del enamoramiento suple de manera temporal nuestra necesidad emocional de amor. Nos da la sensación de que alguien se interesa, nos admira y aprecia. Nuestras emociones se disparan con la idea de que otra persona nos ve como lo más importante, que está dispuesta a dedicarle de manera exclusiva tiempo y energías a nuestra relación. Por un breve periodo, sin embargo, no importa cuánto dure, se suple nuestra necesidad emocional por el amor. Nuestro tanque está lleno, podemos conquistar el mundo. Nada es imposible. Para muchos individuos es la primera vez que han vivido alguna vez con un tanque emocional lleno y la sensación de euforia. Con el tiempo, sin embargo, descendemos desde ese estimulante natural al mundo real. Si nuestro cónyuge ha aprendido a hablar nuestro lenguaje primario del amor, nuestra necesidad de amor seguirá satisfecha. Si por otro lado no habla nuestro lenguaje del amor, nuestro tanque se irá vaciando poco a poco y ya no nos sentiremos amados, sin duda. La satisfacción de esa necesidad en nuestro cónyuge es una decisión. Si aprendo el lenguaje emocional del amor de mi esposa y lo hablo con frecuencia, seguirá sintiéndose amada. Cuando descienda de la obsesión de la experiencia del enamoramiento, apenas lo extrañará porque se seguirá llenando su tanque emocional de amor. No obstante, si no aprendo su lenguaje primario del amor o decido no hablarlo, cuando descienda de las alturas emocionales, tendrá los anhelos naturales de las necesidades emocionales insatisfechas. Al cabo de algunos años de vivir con un tanque de amor vacío, es probable que se enamore de otra persona y el ciclo comience de nuevo. La satisfacción de la necesidad por amor de mi esposa es una decisión que tomo cada día. Si sé cuál es su lenguaje primario del amor y decido hablarlo, se satisfarán sus necesidades más profundas y se sentirá segura de mi amor. Si ella hace lo mismo por mí, se satisfarán mis necesidades emocionales y ambos viviremos con un tanque lleno. En un estado de contentamiento emocional, ambos les aportamos nuestras energías creativas a muchos proyectos provechosos fuera del matrimonio, mientras mantengamos nuestro matrimonio emocional y floreciente. Con todo eso en mi mente, volví a mirar el rostro impasible de Benjamín y me preguntaba si podría ayudarlo. Sabía en mi corazón que quizá ya estuviera involucrado en otra experiencia de enamoramiento. Me preguntaba si estaba en las etapas iniciales o en su punto culminante. Pocos hombres que sufren de un tanque de amor emocional vacío dejan su matrimonio si no tienen otras posibilidades de satisfacer esa necesidad en otro lugar. Benjamín fue sincero y reveló que ya había varios meses que estaba enamorado de alguien. Benjamín había esperado que esos sentimientos desaparecieran y que pudiera arreglar su situación con su esposa. Sin embargo, las cosas en el hogar habían empeorado y su amor por otra mujer había aumentado. No podía imaginarse la vida sin su nueva amante. Comprendía el dilema de Benjamín. Benjamín, a decir verdad, no quería herir a su esposa ni a sus hijos, pero al mismo tiempo sentía que se merecía una vida de felicidad. Le dije las estadísticas que la tasa de divorcios es más alta en los segundos matrimonios. Se sorprendió al escuchar eso, pero tenía la certeza de que lo lograría contra todo pronóstico. Le conté acerca de la investigación sobre los efectos del divorcio en los niños, pero estaba convencido que seguiría siendo un buen padre para sus hijos y que superarían el drama del divorcio. Le hablé a Benjamín acerca de los asuntos en este libro y le aclaré la diferencia entre la experiencia del enamoramiento y la profunda necesidad emocional de sentirse amado. Le expliqué los cinco lenguajes del amor y lo desafié a que le diera otra oportunidad a su matrimonio. A la misma vez, sabía que mi método intelectual y razonado para el matrimonio, comparado con la intensidad emocional que Benjamín experimentaba, era como si una pistola de juguete me diera fuerzas contra un arma automática. Me dio las gracias por mi preocupación y me pidió que hiciera todo lo posible por ayudar a Rebeca. Sin embargo, me aseguró que no veía ninguna esperanza para el matrimonio. Ahí termina. Sí, porque es una historia. Ahorita continúa esta historia, pero lo interesante es que vemos que cuando se acaba la etapa del enamoramiento, ahora todo, ahora todo basa en función del tanque. Y cuando el tanque queda vacío, la necesidad de sentirse amado, y como el amor es una decisión, si yo no decido amar a la persona con la que estoy, pues voy a decidir amar o ser amado por alguien más. Y por eso es que esta es la razón que muchas veces usted ve matrimonios de 5, 10, 15, 20, 25 años, que de repente pues tienen enamoramiento con alguien más. Porque en realidad el tanque ha estado vacío. Nunca lo han aprendido a mantenerlo lleno. Y acuérdese, acuérdese que la etapa de enamoramiento dura 2 años. Eso quiere decir que si el matrimonio duró 10 años, durante aproximadamente 8 años, el tanque estuvo vaciándose poco a poco hasta que se quedó vacío. Todos tenemos la necesidad de sentirnos amados. Y uno de los peligros más grandes que podemos tener es el decir, ya no lo amo, ya no la amo. Porque eso significa que ya no quiero, ya no intento, ya no tengo ningún motivo, ningún deseo de luchar o seguir con esta mujer. Porque ya hay alguien más. Exacto. Exacto. Pero lo chistoso es que el mismo doctor le dijo, la, como dijo, la tasa de divorcios es más alto en los segundos matrimonios. Porque ya lo hablamos, que si no arreglas la situación en la primera, el problema no es. El problema en sí no es el matrimonio, sino que hay un problema en ti que vas a llevar al segundo matrimonio y ese segundo matrimonio va a terminar igual. Y el tercer matrimonio también va a terminar igual porque en sí... No se conoce. Parte del problema es la mujer o el hombre, pero el otro gran problema también eres tú. Exacto. Entonces, interesante que el doctor le dijo la tasa de matrimonio a los niños con problemas, pero cuando tú estás empedernado a decir, no, no, ya no quiero nada, ya no quiero nada. Nosotros nos hemos encontrado con parejas que cuando dicen, ya no quiero nada, es porque sabemos que ya hay alguien más y ese hombre, esa mujer, ya no tiene el interés de luchar por ese matrimonio. Y ya su matrimonio está completamente terminado porque ya tomó la decisión de, sea lo que sea, ya no quiere nada más. Pero, ¿cómo termina esta historia? Vamos a ver aquí. Un mes más tarde recibí una llamada de Benjamín. Me dijo que le gustaría hablar de nuevo conmigo. Esta vez, cuando entró a mi oficina, estaba visiblemente peturbado. No era el hombre calmado y frío que vi antes. Su amante había comenzado a descender de la altura emocional y estaba observando cosas en Benjamín que no le gustaban. Se había alejado de la relación y él estaba destrozado. Con los ojos llenos de lágrimas me dijo lo mucho que ella significaba para él y lo insoportable que era experimentar su rechazo. Lo escuché con compasión por una hora, antes de que me pidiera mi consejo. Le dije cuánto sentía su dolor y le hice notar que lo que estaba experimentando era el sufrimiento natural de una pérdida y que la aflicción no desaparecería de la noche a la mañana. Le expliqué, sin embargo, que la experiencia era inevitable. Le recordé la naturaleza temporal de la experiencia del enamoramiento, que tarde o temprano siempre nos baja de las nubes al mundo real. Algunos dejan de amar antes del matrimonio, otros después del matrimonio. Benjamín entendió que era mejor ahora que después. Ahí lo tiene, lo que explicamos. Benjamín o la pareja de Benjamín, la nueva pareja de Benjamín, después de un cierto periodo, se dio cuenta que Benjamín tenía algunos problemitas y decidió correr. O sea, volvemos a lo mismo. Él no aprendió con su primera esposa ningún lenguaje. Él no sabía. Él no sabía. Y por lo mismo, con la otra pasó lo mismo. Nunca aprendió. Después de la etapa del enamoramiento, no supo, no sabía cómo mantenerla. Mantener el tanque vacío. Lleno. Un tanque lleno. Seguimos. Después de un rato, le sugerí que quizás la crisis fuera un buen tiempo para que él y su esposa recibieran alguna consejería matrimonial. Le recordé esa verdad de que el amor emocional que perdurará es una decisión y que el amor emocional podía renacer en su matrimonio si él y su esposa aprendían a amarse el uno al otro en los apropiados lenguajes del amor. Aceptó la consejería matrimonial y nueve meses más tarde, Benjamín y Rebeca salieron de mi oficina con un matrimonio renacido. Cuando vi a Benjamín tres años después, me dijo que tenía un matrimonio maravilloso y me dio las gracias por ayudarle. Por ayudarle en un tiempo crucial de su vida. Me contó que había más de dos años que desapareció el dolor por la pérdida de su amante. Sonrió y dijo, mi tanque nunca ha estado tan lleno y Rebeca es la mujer más feliz que haya conocido alguna vez. Por fortuna, Benjamín fue el benefactor de lo que llamo el desequilibrio de la experiencia del enamoramiento. Es decir, casi nunca dos personas se enamoran el mismo día y casi nunca se enamoran en el mismo día. No tienes que ser un psicólogo para descubrir esa verdad. Ahora, solo escuchen las canciones románticas. La amante de Benjamín dejó de quererlo en un momento oportuno. Pues claro. Ahora no puedo leer ni con lentes ni sin lentes. Ahí lo tienes. Pero hablamos de Benjamín. Pero ¿qué tal de Rebeca? Rebeca tuvo que tomar la decisión de perdonar una herida tan fuerte como es. Tenías un amante y ahora vienes. Pero aquí nos damos cuenta en esta historia que Benjamín tuvo que trabajar para aprender el lenguaje de Rebeca. Y Rebeca tuvo que tomar una decisión de perdonar en pro del matrimonio, en pro de la familia. Y ahora ellos hablan de tener un matrimonio sumamente feliz en el cual el tanque de los dos está lleno. Y uno dice, ah, qué bonito, sí, pero tú perdonarías. Y es que ahí es donde está lo que siempre hemos dicho. Un matrimonio se necesita trabajo, dedicación, disciplina, tener muchas ganas y tomar decisiones que sean lo mejor. ¿Qué va a ser fácil? Pues no. Ahora, ¿qué pasó aquí? Vamos a terminar el capítulo de hoy con el desenlace de esta historia. ¿Qué pasó? Porque el doctor nos cuenta qué pasó. El poder de la decisión de amar. Oiga bien, nueve meses. De eso también que pasaron en terapia, ¿no? En los nueve meses que aconsejé a Benjamín y Rebeca, ya terapia. Exacto. O sea, que no fue una decisión de que, ok, y mañana ya somos felices. Nueve meses que los dos trabajaron en terapia. Trabajo. Oiga bien. En los nueve meses que aconsejé a Benjamín y a Rebeca, trabajamos a través de numerosos conflictos que no habían resuelto nunca antes. Sin embargo, la clave para el renacimiento de su matrimonio fue descubrir el lenguaje primario del otro y decidir hablarlo con frecuencia. Permíteme volver a la pregunta que hice en el capítulo nueve. ¿Qué sucede si el lenguaje del amor de tu cónyuge es algo que no te surge con naturalidad? A menudo hago esta pregunta en mis seminarios para matrimonios y mi respuesta es... ¿Y qué? Oh, Dios mío. El lenguaje del amor de mi esposa es actos de servicio. Una de las cosas que hago por ella con regularidad como un acto de amor es pasarle la aspiradora a los pisos. ¿Crees que pasarle la aspiradora a los pisos es algo natural para mí? Mi madre acostumbraba hacerme a limpiar la casa. Cuando estaba en la secundaria y después en el instituto, no podía ir a jugar pelota los sábados hasta que no terminaba de pasarle la aspiradora a toda la casa. En esos días me dije, cuando salga de aquí, una de las cosas que jamás voy a hacer es pasar la aspiradora a la casa. Me conseguí una esposa... Me conseguiré. O me conseguiré una esposa para que haga eso. No obstante, ahora le paso la aspiradora a nuestra casa y lo hago con regularidad. Además, solo existe una razón para esto. Amor. Tú no me podrías pagar lo suficiente por pasarle la aspiradora a una casa, pero lo hago por amor. Verás, cuando una acción no es el algo natural para ti, es una mayor expresión de amor. Mi esposa sabe que cuando le paso la aspiradora a la casa es nada menos que amor por cien puro y sin contaminaciones. Y recibo el crédito por todo eso. Alguien dice, sin embargo, Dr. Chapman, eso es diferente. Sé que el lenguaje del amor de mi cónyuge es el toque físico y no soy dado a tocar. Nunca vi abrazarse a mi padre y a mi madre. Nunca me abrazaron. A decir verdad, eso no es lo mío. ¿Qué voy a hacer? Tienes dos manos. ¿Puedes juntarlas? Ahora imagínate que tienes a tu cónyuge en el medio y le atraes hacia ti. Te apuesto a que si abrazas a tu cónyuge tres mil veces, empezarás a sentirte más cómodo. Entonces, a fin de cuentas, la comodidad no es el asunto. Estábamos hablando acerca del amor y el amor es algo que haces por otra persona. No es algo que haces para ti. Casi todos nosotros hacemos muchas cosas cada día que nos vienen con naturalidad. Para algunos de nosotros, eso es levantarnos de la cama en la mañana. Vamos en contra de nuestros sentimientos y salimos de la cama. ¿Por qué? Porque creemos que hay algo que vale la pena hacer ese día. Además, por lo general, antes de que el día termine, nos sentimos bien por habernos levantado. Nuestras acciones preceden a nuestras emociones. Lo mismo es cierto con el amor. Descubrimos el lenguaje primario del amor de nuestro cónyuge. Y decidimos hablarlo sin importar si es natural o no para nosotros. No afirmamos que tenemos sentimientos afectuosos ni emocionantes. Solo decidimos hacerlo por su beneficio. Queremos suplir sus necesidades emocionales de nuestro cónyuge. Y no nos ponemos a hablar su lenguaje del amor. Y nos ponemos a hablar su lenguaje del amor. Al actuar de ese modo, se llena su tanque emocional del amor y es muy posible que nos corresponda. Y hable nuestro lenguaje. Cuando lo hace, vuelven nuestras emociones y comienza a llenarse nuestro tanque de amor. El amor es una decisión y cualquier pareja puede comenzar el proceso hoy mismo. Así es que ahí lo tiene. Nueve meses en el cual cada uno decidió hablar el lenguaje del otro. Y el hablar el lenguaje no siempre va a ser algo cómodo para nosotros. Porque es algo natural. Se trata de hacer algo que quizás es algo antinatural para ti. Y usted me pregunta, yo tengo una experiencia como la del Dr. Chapman. Y usted me pregunta, a mí no me gustaba lavar trastes. No le gusta. A mí no me gusta lavar trastes. A mí, si me paga, quizás los lavo. Si me paga. Pero en la casa yo lavo los trastes. Porque yo aprendí que muchas veces cuando el fregadero está lleno de trastes. Y yo no he hecho nada. Y mi esposa no quiere lavarlos. Los dejo. Y esa es señal. Y se los lavo. Yo sé que eso la pone contenta. Exacto. Entonces, el mostrar amor a otra persona no siempre va a ser en los términos cómodos de nosotros. Exacto. En lo que me gusta, en lo que me agrada. A veces tenemos que ir fuera de nuestra zona de confort en pro de la otra persona. Y eso es amor. El amor es una decisión. Porque va a costar. Y te va a tomar ese, lo hago o no lo hago. Ay, no lo hago. Entonces, es interesante que en este capítulo del amor es una decisión, vimos que tenemos que estar dispuestos a hablar el lenguaje del otro. Tenemos que estar dispuestos a salir de esa zona de ya no lo amo. ¿Por qué ya no lo amas? ¿Por qué ya no la amas? Porque quizás hay alguien que está llenando tu tanque. Sin tu esforzarte. Pero cuando ese alguien se dé cuenta, salga de la etapa de enamoramiento y se dé cuenta que hay problemas en ti. Que tú no has resuelto ya. Va entonces a haber caos nuevamente. Y por eso dijo, tomaron una decisión y por nueve meses lo estuvieron trabajando. O sea, tomaron decisión de qué? De aprender el lenguaje del tanque de uno o del otro. Porque obviamente ya no sentían el te amo porque no sabían cómo mantener el tanque. Y mientras que, como dice, conoció a la otra mujer y el enamoramiento pues solito te mantenía. Pero llegó el tiempo donde eso se acabó y él nunca aprendió, ni ella nunca aprendió. Entonces, el segundo enamoramiento también falló. Porque nunca aprendieron a leer el lenguaje y a practicarlo. Y lo tuvieron que aprender ellos otra vez. Y su matrimonio fue mejor. Y su matrimonio fue mucho mejor. Así es que, tu turno. Ay, yo pensé que ya había más acabado. Ahí terminamos. Yo pensé que ya había más acabado y me ponía a leer más. ¿Cómo ven? Ay, un pensamiento clave aquí es la idea de hablar el lenguaje del amor de nuestra pareja. Ya sea natural o no para nosotros. ¿Por qué esto es tan fundamental para un matrimonio saludable? Es una pregunta. Y ahí nos quedamos para la próxima semana porque el amor marca la diferencia. Pero un pensamiento clave es la idea de hablar el lenguaje de amor de nuestra pareja. Ya sea natural o no para nosotros. Eso quiere decir que yo tengo que aprender cosas que no son naturales para mí. O hacer cosas que no son naturales o que van en contra de mis valores. Yo nunca vi a papá abrazar. Yo nunca vi a papá traer flores a mi mamá. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque eso es lo que le llena a tu esposa. Tú ahora tienes que aprender algo que va en contra de lo que te enseñaron. A mi papá, mi mamá me decía, no, no, no. Usted no haga nada en la casa porque para eso está la mujer. Bueno, ¿qué crees? Ahora vas a tener que aprender algo que quizás va en contra de los valores que a ti te enseñaron. Porque eso es la decisión que tú tienes que tomar para amar a tu cóndito. El amor es una decisión. Este capítulo es importante. Y lo pone acá. ¿Por qué esto es tan fundamental para un matrimonio saludable? Hace la pregunta. Porque la próxima semana vamos a hablar. ¿Por qué el amor marca la diferencia? Esa es la próxima semana. Así es que espero que hayas disfrutado. Hoy era la historia de Benjamín. Benjamín y Rebeca. Era Rebeca. Sí, ¿verdad? Benjamín y Rebeca ya nos amaban. Ya nos, la historia de que, la historia de quizás muchos y muchos que Benjamín se atrevió a decir. Ya no la amo, pero hay alguien más. Y quizás mucha gente no se atreve a decir. Ya no la amo porque quizás estoy coqueteando con alguien más. Él fue sincero. Ya no la amo porque alguien más se me está coqueteando. Y él sí fue sincero. Y es lo que debemos hacer. Y lo bueno es que ellos estuvieron dispuestos. Ahora, no quiere decir que si tú dices ya no la amo, ya no la amo, es porque hay alguien ahí. ¿Ok? Porque si se va a escuchar este video y si quizás su esposo o su esposa en alguna ocasión le haya dicho. Ya no te amo. Ya no voy a decir, ya hay alguien más ahí. No. Eso significa que tal vez hemos dejado el tanque vacío y que necesitamos llenarlo. Pero si no hay alguien más y se han salido las palabras de ya no te amo. Solo es una lucecita. Como cuando el gas. Solo es tiempo de esperar que llegue alguien que te eleva la etapa de enamoramiento. Exacto. O sea. Eso no lo podemos negar. Quizás tú digas, no, no hay nadie aquí. No hay nadie que haya llegado todavía. Y si no le echas. Y si no le echas el gas. Como cuando te pone la lucecita. Va a llegar la persona. Así es que familia. Regresamos la próxima semana en este subsegmento Hogar con Valor. Espero que haya disfrutado del capítulo del día de hoy. Y regresamos para El Amor Marca la Diferencia. La próxima semana ya nos quedan poquitos capítulos de libros. Lo vamos a terminar. Y espero que de verdad sea de bendición para cada uno de los matrimonios. Como está siendo para nosotros. Reposar muchas cositas que quizás les hemos enseñado y están ahí. Pero un cierto recordatorio de que. Una tocadita a la puerta. No te olvides de esto. No te olvides de esto. Todo lo necesitamos. ¿Algo más? No. Pero hasta la próxima familia. Que el Eterno les bendiga. El Eterno les guarde. Shalom. Bendiciones. Shalom. 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 Gracias.